Te juro que te siento, pequeña y delicada Y es un dulce narcótico maravilloso el saber que me amas Y como en un reflejo, estás aquí en mi vida Y es esa magia de tenerte cerca cuando me respiras Tu cuerpo en mi cuerpo, así entrelazándose en un boca a boca No queda un espacio, mientras me cuelgo a tu cintura Y muy baja no costó la locura Quitémonos la ropa que no quede bien Recónqueme un espacio por toda la piel Y bésame, y bésame, tomámonos a besos Ven, devórame, y bésame Y dime de tus labios que quiere volver Abrázame, y bésame Amémonos despacio y luego quedaré Te juro que te siento, aunque no digas nada Y son esas caricias el perfecto idioma con que tú me hablas Y qué mejor ahora que estás admirando Que ya no tengo excusa para no creer Que ya no tengo miedo saber que te amo y que me quedaré Quitémonos la ropa que nos viene bien Recónqueme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame, tomámonos a besos Ven, devórame, y bésame Y dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y bésame Amémonos despacio y luego quédate Y quédate Quitémonos la ropa Amémonos despacio y quédate Ven, no tengas miedo Entrégate poco a poco lentamente Y tu deseo no perderé Quitémonos la ropa Quitémonos la ropa Amémonos despacio y quédate Ay, déjame llevar con esta pasión Como una extraña sensación Ay, que me hace sentir muy bien Quitémonos la ropa Amémonos despacio y quédate Bésame, tócame, métete dentro de mí Que yo también Te haré sentir muy bien Quitémonos la ropa Amémonos despacio y quédate Demórame, suavecito y con calma Hasta el amanecer Y esta es la elite Desde el callao Bésame toda la piel Ay, bésame toda la piel Ven, devórame Ay, ven, devórame Bésame toda la piel Bésame toda la piel Ven, devórame Ay, ven Y bésame Así, así mujer Ven, devórame Tu boca, dame tu boca Y bésame Tu boca que me provoca Ven, devórame Besarte con ansias locas Y bésame Ay, sentí en tu cuerpo Ven, devórame Con ese deseo Sálvame Y bésame Sálvame que me hace enloquecer Ven, devórame Llámame en cámara lenta Y bésame Sobrecito Con calma tuve Quítame toda la piel Quítame toda la ropa Que nos quede bien Remógeme despacio Por toda la piel Y bésame Y bésame Tu amor no sabe Sospe, devórame Y bésame Y dime en tus labios Te quieres volver Abrázame Y bésame Amémonos despacio Y luego Quédate Y quédate Y quédate Chau Chau Hal Kau Calmaキ Técurita Técurita C